Mi nombre es César Rueda, soy el gerente de obras de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, que hemos sido la empresa que se ha encargado de realizar la obra del Paseo a la Boca de la Mina y el Parque de los Olores. Para nuestra empresa ha supuesto un reto importante, primero porque este paseo es muy emblemático para la ciudad de Reus, y luego a lo largo del proyecto han ido surgiendo muchas dificultades técnicas que se han ido solventando satisfactoriamente. Y el otro gran reto es toda la parte que está toda pavimentada con más de 300.000 ladrillos, que ha habido que irlos poniendo uno a uno. La obra consideramos que ha quedado satisfactoriamente y confiamos en que la pueda disfrutar toda la ciudad durante muchos años. Gracias por ver el video.